Vamos al Cibao para hablar del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país que entregó al Centro Cultural, Eduardo León Jiménez, un donativo de 85 mil dólares para un proyecto de colecciones culturales. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen desde la ciudad corazón. José Adriano, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches efectivamente con relación a este tema. El encargado de negocios del Embajado de los Estados Unidos, Robert Thomas, expresó que la donación será destinada a preservar el importante legado histórico y cultural de las culturas taína, africana, española y del folclor dominicano. La donación proviene del Fondo de Embajadores para la Preservación Cultural, el cual es auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos para apoyar la preservación de la herencia cultural de otros países. Este proyecto capacitará a curadores y personal en técnicas de preservación y digitalización, ya que las colecciones del Centro León incluidas en esta propuesta combinan cerca de 6 mil piezas de la cultura taína, africana, española y del folclor dominicano. Y en otra información, tras varias denuncias de moradores del sector Las Carolinas en La Vega de una irregularidad en el sistema eléctrico por fallas en viviendas y el transformador, la tarde de este miércoles se incendió un transformador provocando preocupación e indignación en los residentes en la zona. Esperan la intervención de las autoridades del sector eléctrico, ya que la preocupación de los municipios cada día es mayor. Y siguiendo con el mismo tema, un incendio afectó las instalaciones del popular negocio de ventas de equipes y empanadas en Santiago, conocido como equipes baracuero, ubicadas en el sector La Joya, en el centro de la ciudad. El informe preliminar de los bomberos resalta que el siniestro se originó tras la explosión de una caldera, lo que provocó las labores de extinción. Además del organismo de socorro, participaron agentes de la Policía Nacional y voluntarios de los cuerpos de rescate. Y finalmente, después de más de 20 años sin servicio de agua potable en algunas comunidades del Distrito Municipal de La Canela, ya se están beneficiando del acueducto y es que sectores como Sabana Grande, El Batey, entre otros, donde el servicio de agua potable era precario, ya están recibiendo el preciado líquido, luego de que Corazan conectó las tuberías de estas zonas a la línea de distribución de agua potable del sistema. Mediante un comunicado, Corazan informó que en el sector Jardines del Rey, en Santiago, se han estado ejecutando trabajos de conexión para mejorar el servicio de agua potable que por décadas ha sido ausente. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.